37 páginas escritas específicamente para las personas mayores de 60 años de San Sebastián de los Reyes. Así es la novedosa guía editada por el Ayuntamiento que contiene todos los recursos, tanto públicos como privados, disponibles en la ciudad para personas mayores. La guía está estructurada en diferentes secciones que contienen los recursos municipales y autonómicos, las residencias y centros de día, las asociaciones y otros contactos de interés. También recoge todas las ayudas y subvenciones dirigidas a la población mayor de 65 años, la oferta de ocio, de cultura y de aprendizaje, información de transportes, sanitaria y de los servicios de emergencia, entre otros muchos temas. Esta guía de recursos para personas mayores se puede encontrar en formato papel en los vestíbulos de los dos centros de mayores de nuestra ciudad o descargarla en formato digital desde la web municipal para llevarla siempre en el móvil y poder consultarla cuando sea necesario.